En sucesos vehiculares en los cuales se dieron tres motociclistas fallecidos, imagínense por favor. Sin casco. Sí, esto en área central nada más. En Luque se reportó la muerte de Hugo Alfredo Vera, quedando a su acompañante Laura Castillo en estado sumamente grave, tras chocar contra una columna, luego de salir de un balneario. Incluso participó de una jornada de cachaca en plena tarima este señor, después del polvorio y la alegría, viene esto. En Boiú, un motociclista chocó contra la parte trasera de un vehículo y falleció en el hospital de Itagua. No se pudo identificar el cadáver. En el hospital de Trauma falleció Federico Gómez, quien cayó de su biciclo en el kilómetro 23 de la ruta 2. Ninguno de los protagonistas tenía puesto el casco de protección y en más de uno de los casos se destaca ingestión de bebida alcohólica en exceso. No cambia nada, no mejoramos nada. Ahí está. Lógicamente, se entiende, pero perfectamente, que el vehículo no tiene nada de culpa. Y si se utiliza bien, es un elemento muy noble y útil. Pero cuando te vas a Tare, no te proteges, abusas con la velocidad, no sabes manejar y crees que sabes manejar y te pones en rutas, este es el resultado lastimosamente. El comisario Miguel Fernández, al parecer este tema de los motociclistas no tiene solución así rápida. Efectivamente, hay mucha gente que no tiene conciencia de cómo manejar una motocicleta. Era por detrás o por el costado. Por la banquina suelen circular. Una vez se esquilan otros y otros, en este caso, chocan por la parte trasera de otro vehículo. ¿Y si esta persona? Esta persona, más o menos de aproximadamente entre 20 a 21 años de edad, aproximadamente, chocó en la parte trasera de un vehículo desconocido, cuyo conductor no detuvo la marcha, cayó al pavimento y sufrió lesiones múltiples. ¿Iba solo él? Sí, aparentemente se desconoce con quiénes, pero este fue ya derivado por otra persona al Hospital Nacional de Itagua. Ahí en el lugar se produjo su deceso, en el hospital. Ya en pocas horas este sería el tercer caso de fallecimiento de personas que utilizan motocicletas. Sí, en este caso acá dentro de nuestra jurisdicción es la primera en esta noche, pero creo que dentro del departamento central ya hubo otro caso. Bueno, el uso de casco que la gente no incorpora a su seguridad parece. Y sí, y más o menos la gente le molesta el uso del casco, entonces se le facilita más circular sin casco, pero a peligro de su vida. En este caso seguramente no estará sin casco, protector ni tampoco elemento reflectivo. ¿A qué altura ha ocurrido este accidente? El hecho ocurrió sobre la ruta mariscal Estigarría a la altura del kilómetro 27, más o menos frente al centro educativo Itagua.